Hola chicos, muy buenas. En este video os voy a mostrar algo de lo que he hablado antes en otros videos, pero nunca os he mostrado cómo realmente se puede hacer, ¿vale? Entonces pues os voy a dar algunos consejos sobre cómo aprender del trabajo de otros, ¿no? Y no de cualquier otra persona, aunque sí que se puede hacer. Pero si tú quieres ser realmente bueno, pues tienes que aprender de los mejores, ¿vale? En este caso, pues ayer estaba con mi novia de compras y por casualidad vi esta revista, ¿vale? Se llama Harper's Bazaar, España. Y me llamó la atención porque solo al ver la portada me di cuenta de que va a haber un montón de fotos buenas y son 340 páginas y me ha costado solo 13 euros con 50 céntimos, ¿vale? Entonces, ¿por qué me lo he comprado? Me lo he comprado porque yo quiero aprender cómo posar mejor las personas de las que hago fotos. Entonces, reconozco que esto es una parte del trabajo fotográfico que a mí no se me da tan bien. Por lo cual, yo siempre intento crear como una acción y pillar un cierto momento que a mí me gusta de esta acción. Pero también se puede conseguir posando a la gente si sabes cómo hacerlo bien, ¿vale? Porque si lo haces mal, pon esta mano aquí, la pierna aquí, pues al final va a salir algo así, ¿no? Y para aprender a hacerlo bien, tenemos que aprender a hacerlo bien. En este caso, pues vamos a aprender de fotos, muy buenas fotos, hechas de muy buenos fotógrafos. Y os voy a mostrar la idea que tengo yo de cómo aprender de fotos de otros fotógrafos. En este caso, pues de una revista como esta, es enorme realmente, 340 páginas. Y en casi todas esas páginas hay fotos. Y muchas de las fotos son buenísimas. Algunas no coinciden exactamente con mi estilo, entonces pues las voy a saltar. Pero hay otras que coinciden con lo que realmente me gusta a mí y puedo aprender de ellas. Entonces, os voy a enseñar cómo lo haría yo. Y si os sirve, pues lo podéis hacer también vosotros, ¿vale? Voy a cortar un momentito en el vídeo para cambiar la posición de la cámara, para que veáis lo que estoy haciendo exactamente. Y seguimos. Bueno, pues aquí tenemos la revista. Y una parte muy importante que necesitamos es un poquito de papel y bol. Lo mejor sería tener de estos que se llaman post-it, que se pueden pegar y así lo tienes pegado en cada página. Pero bueno, como no encontraba de estos en casa, pues lo voy a hacer con un papel normal que lo he cortado en unos trocitos, en cuatro trocitos. Y os voy a enseñar cómo lo haría yo. Bueno, en primer lugar, la portada es buenísima. ¿Pero por qué? O sea, vamos a olvidarnos de la expresión de la cara de la chica, que ya sé que es muy buena, pero vamos a fijarnos en otra cosa. Por ejemplo, si os fijáis, tiene una mano, la mano derecha la tiene detrás del cuerpo. ¿Pero por qué? Porque de esta manera, lo que estamos consiguiendo es una forma muy femenina y muy suave por aquí, ¿vale? ¿Veis que es como una ola, como la letra S? Así. Y por aquí sigue otra vez. Así, ¿vale? Esto es algo muy bonito. Si ella tuviera la mano, por ejemplo, la mano derecha, como la izquierda, no se notaría tanto esta parte y este efecto. Entonces, pues tiene la mano detrás. Y tiene la mano izquierda delante, como abriendo la cremallera. Y queda muy bien, realmente. Pero también puede ser, por ejemplo, si la chica lleva unos vaqueros, pues puede poner la mano en el cinturón. Y vamos a... Primero es esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de analizar la foto. Acabamos de analizar por qué esta foto es tan buena. ¿Por qué nos gusta tanto? ¿No? Lo hemos analizado y ya sabemos por qué. Y la segunda parte, que es la más importante, consiste en escribir en este papelito cómo se lo explicarías tú esto a una persona, una persona inexperta, o sea, que no sea un modelo profesional, para conseguir esta misma pose. Vamos a olvidarnos de que lleva un vestido de este tipo. Vamos a conseguir la misma pose, sin importancia si es un vestido como este, o más corto, o si son unos vaqueros, o lo que sea. Y que lleva una camiseta. Nos da igual. La pose siempre va a ser buena. Lógicamente, con un vestido como este, pues es mucho más femenina. Pero da igual. Va a ser igual de buena. Entonces, vamos a empezar desde arriba, hacia abajo, o desde abajo, hacia arriba. Una de dos. Y yo voy a empezar desde abajo, hacia arriba. Prácticamente da lo mismo. Pero lo voy a apuntar aquí, por ejemplo. Portada. Ya sé que escribo muy mal, pero os lo voy diciendo lo que voy escribiendo. Desde abajo, hacia arriba. Primero, lo que le diría a una persona es, punto uno. Vamos a ver. Vemos que los tobillos están juntos. Pero, para que estén más juntos todavía, ¿qué crees? Que los pies tienen que estar juntos o separados. Pues yo creo que para que sobresalga un poquito esta parte, y que las rodillas estén tan juntas, yo creo que los pies tienen que estar un poco separados. Punto uno. Separa un poco los pies. Punto dos. Sería, junta las rodillas. Punto tres. Sería, esto es muy importante, ¿vale? Muy importante entenderlo. ¿Cómo se consigue esto? Bueno. Esto se consigue pasando el peso del cuerpo en una pierna. En este caso, es la izquierda. Y de, haciendo esto, la pierna derecha sobresale. ¿Vale? Entonces, pasa el peso del cuerpo a tu pierna. ¿Cuál es esta? Es la izquierda. A tu pierna izquierda. Cuarto paso. Bueno. En este caso, tiene esta parte un poquito echada para atrás. Entonces, ¿cómo lo decimos para que nos entienda bien? Pues yo tranquilamente puedo usar la frase, echa el culo un poquito para atrás. Tranquilamente. O sea, no pasa nada. O el trasero. Si no es una persona con la que tenemos mucha confianza, pues podemos poner, echa el trasero. Un poco hacia atrás. ¿Vale? Y con esto tendremos la pose hasta aquí. Luego. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el cuerpo, aunque no se nota aquí, de la cintura para arriba. Un pelín a la derecha. O sea, hasta esta, lo vemos en la foto, y parece que es hacia la izquierda. Pero para que nos entienda la chica, tenemos que dar la vuelta a las cosas, y le tenemos que decir, gira el cuerpo de la cintura hacia arriba, un pelín a la derecha. Gira el cuerpo a partir de la cintura, un poco a la derecha. ¿Vale? Luego. Punto 6. Pon la mano derecha detrás de tu espalda y manténla recta. O bueno, sin manténla recta. Si hace falta ya se lo decimos aparte. Pon tu mano derecha detrás de tu espalda. Punto 7. Pon tu mano izquierda. Rara vez tengo la ocasión de fotografiar a una persona con un vestido como este. Si es un vestido, será vestido de novia y no puede poner la mano así. Por lo cual, imaginaros que lleva vaqueros, por ejemplo. Y en los vaqueros un cinturón. O si no lleva cinturón, pues en los mismos vaqueros. Y vamos a decir, pon tu mano izquierda en el cinturón. ¿Vale? Ahora hemos llegado a la cabeza, ¿no? A la cara. Fijaros que la cara, no sé si se nota, pero realmente tiene la la parte inferior de la cara, ¿vale? Lo que es la boca y debajo de la boca un poquito hacia atrás y los ojos un poquito más adelante. Entonces, para simplificarlo, porque siempre hay que simplificarlo para que nos entiendan bien, podemos decir, inclina la cabeza hacia abajo un poquito. Inclina la cabeza hacia abajo. Muy poco. Y el punto nueve es también una parte importante, es pon la cabeza hacia adelante, pero sin extender lo que es el cuello, porque va a tener una pinta muy rara, va a parecer una gallina, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Simplemente le podemos decir, pon la cabeza un poquito más adelante, ¿vale? Y si vemos que está extendiendo mucho el cuello, le vamos a decir, pero haz que el cuello se quede en el mismo sitio y simplemente la cabeza un poco adelante, ¿vale? Entonces, le decimos, pon la cabeza un poco más adelante sin inclinar el cuello, ¿vale? Y con esto, con estos pasos, podríamos conseguir una pose como esta. Es buenísima, pero como veis, hay nueve pasos de cómo conseguirlo. Nueve pasos, no es poco, ¿vale? Por eso los fotógrafos que hacen ese tipo de fotos, pues, ganan mucho dinero y también los modelos, porque saben cómo hacerlo sin que nadie se lo indique. Y esto, si fuera un post-it, pues lo podríamos pegar aquí. Pero como no lo es, lo voy a dejar al lado. Como he puesto encima portada, no pasa nada. Y ahora vamos a ver alguna foto más, ¿vale? No voy a ser de muchas fotos, pero simplemente para ver algo diferente que a mí personalmente me gusta. Esta me gusta mucho, pero tardaríamos mucho en pensar cómo describirlo. Esto está bien, pero no lo suficientemente interesante. Por cierto, ¿os acordáis del vídeo que hice hace poco sobre blanco y negro? No sé si os podéis fijar, pero hay otras fotos por aquí de blanco y negro en la misma revista, pero que no están hechas, o sea, están hechas como, fijaros por ejemplo, en esta. No, esta también está bien hecha. Pero hay algunas que simplemente han hecho la foto y le han quitado la saturación. no sé si lo podéis notar en el vídeo, el ruido que han metido, pero realmente parece una foto auténtica de blanco y negro, ¿vale? Si no habéis visto el vídeo, lo podéis ver. Es interesante cómo conseguir una foto como esta. La pose me gusta, pero no lo suficiente como para tomar nota de ella. ¿Vale? Este estaría bien. Vamos a ver, ¿qué es lo que expresa la cara? La cara expresa algo más agresivo, ¿no? Algo más sé quién soy y ten cuidado lo que dices, ¿no? Algo así. Con mucha seguridad y mucha firmeza. Y el cuerpo acompaña la cara, o sea, el cuerpo expresa lo mismo con la mano puesta aquí y esto sería, por ejemplo, empezando otra vez desde abajo hacia arriba. Ya os digo, podéis empezar desde arriba hacia abajo, lo que pasa es que a mí me gusta más desde abajo hacia arriba. Esto es la página, ¿cuál es la página? Esta. Pues sin idea. Bueno, le voy a apuntar Moncler Moncler Gam Rouge. Además, el papelito lo voy a dejar aquí mismo. Bueno, entonces, el primer paso sería separa las piernas y el segundo paso sería pon tu pierna recta. Esta es la izquierda izquierda recta y dobla la derecha en el está doblada aquí pero también en la rodilla. Bueno, vamos a decir en la rodilla. punto 3 mantén la cintura y la espalda recta. Bueno, mantén la espalda recta. Mantén la espalda recta. Punto número 4 pon tu mano derecha suelta y la izquierda en la cintura. Punto número 5 pasa el peso del cuerpo en la pierna izquierda. Pasa el peso del cuerpo en tu pierna izquierda. El 6 sería como antes inclinar un poquito la cabeza hacia abajo pero muy poquito inclina la cabeza un poco hacia abajo y con esto lo tendremos y es muy importante saber que parece complicado ¿no? Parece complicado pero en realidad cuando tú estás con una persona y le dices todo esto la próxima vez la primera vez te puede costar o sea le puede costar a ella para que lo haga bien pero la próxima vez ella va a saber si cuando le dices pon el peso del cuerpo en la pierna izquierda va a saber perfectamente qué es lo que quieres conseguir y qué es lo que quieres que ella haga o él vale y esto es bueno o sea parece complicado ¿no? cómo se lo voy a explicar yo todo esto a la chica pero en realidad una vez que te entienda una vez conseguirlo pues luego ya va a ser mucho más fácil y eso es podemos hacer esto con todas estas fotos que sería muy interesante pero no quiero que el video sea dos horas de largo así que os recomiendo hacer algo parecido ¿no? incluso en casa seguramente tenemos algunas revistas de las que podemos ver poses interesantes por ejemplo si os fijáis en esta también le han dicho inclinar la cabeza un poquito hacia abajo pero la ha inclinado un pelín demasiado ¿vale? entonces pues la sombra ya le va cayendo en la cara y hay un montón de poses buenas esta misma por ejemplo está buenísima y esta es mi idea y esta es mi recomendación para los que quieren aprender a posar a posar las personas de las que hacen fotos ¿vale? creo que es una parte importante de la fotografía y espero que estos consejos puedan ayudaros a todos y cada uno de vosotros que estáis interesados en desarrollar esta técnica de posar la gente ¿vale? pues esto ha sido para hoy espero que os sirva y nos vemos en el siguiente video hasta luego chao chau Gracias.